Desde el Chiclayo, Perú, el Comité Olímpico guatemalteco presenta el noticiero COGTV. Cintia Lícer frente al bronce, cinto de originaria de tumbados en barcos, se colgó el bronce de la furera por puntos en los 17º Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, último de los eventos de pista en Chiclayo, Perú. Cintia suporó por un punto a la colombiana para obtener la medalla de bronce, dejando con el oro a Carla Vallejos de Chile con 42 puntos y la plata para Daniela García de Venezuela con 41 puntos. El equipo nacional de Balomar hizo olvidar nuevamente las instalaciones del Colegio San Agustín, al ganarle a Ecuador con un marcador final de 41-21. En el primer tiempo, los guatemaltecos lograron anotar 22 puntos, mientras que los ecuatorianos anotaron 10, dejando como marcador final 22-10. En el segundo tiempo, los nacionales consiguieron un marcador de 19-11 a favor de Guatemala, asegurando la presea de bronce. Rocha Pina disputará un último partido hoy a las 6 de la tarde contra Colombia. Si el sistema utiliza la contienda fuera de todos contra todos, todavía tienen oportunidad de conseguir medalla de plata. Roxana Camposeco termina en el cuarto lugar. Astro Loxana Camposeco terminó su participación en los 17º Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, en la cuarta posición de la general en la categoría, más 75 kilogramos, finalizando así las competencias de esta disciplina de levantamiento de pesas en la ciudad de Chiclayo, Perú. Ajedrecistas nacionales caen ante Bolivia y Perú. La selección de Guatemala masculina y femenina perdieron en la segunda ronda de los 17º Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, ante Bolivia y Perú B, respectivamente en el evento que se realiza en la biblioteca del Colegio San José de la ciudad de Chiclayo, Perú. Desde Chiclayo, Perú, Telegrama de Prensa del Comité Olímpico Guatemalteco, Shelly Palomo.